Si no sientes amor por él, déjalo, déjalo No tienes por qué detenerlo, solo te traerá dolor Willy Rosa, Yarita Lisette, Apucho Internacional, para tu corazón Yaquis Producciones Hoy ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentía porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¿Cómo puedes construir tu felicidad sobre el dolor de mi corazón? Hoy me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Pero ya lo presentía porque tú te aburrías de mí Perdóname, yo te he fallado Ya muchas veces me he enterado, ya muchas veces me envié tu amor Y que reclamas, o que tú traumas Lo sé, tengo la culpa Yo reconozco, yo reconozco que una vez me envío y me arrepiento ¿Cómo lo siento? Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no puedo olvidarte, yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte, yo no quiero perderte Y ahorita, perdóname, no volverás a pasar Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no puedo olvidarte, yo no quiero perderte Y nos vamos por todo el Perú Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Con más amor Felices por siempre